bueno tenemos otro vídeo aquí aquí nuestro amigo kevin humor nos dice cómo podría poner mi marca de agua pero que en facebook aparezca bien porque a veces lo subo y cuando lo miro se ve la marca de agua porque la puse muy abajo bueno es facilito como poner una marca de agua o cualquier cosa o logotipo que estés poniendo en tus vídeos o en tus reels dependiendo lo que estés subiendo en cualquier las redes sociales entonces vamos a ver cómo se puede hacer todo eso es bien facilito hacerlo así que empezamos bueno ya estando aquí en la aplicación de insert aquí tengo un proyecto abierto pero como tú te das cuenta tengo el formato la lona lo tengo en el formato para youtube que es un vídeo bueno todo dependiendo a dónde va a ir la plataforma donde a lo mejor dicho a qué plataforma va a ir ese vídeo es ahí como tú ya vas a estar poniendo también tu marca de agua por ejemplo antes de que tú vayas a poner un vídeo tienes que saber a dónde va a ir este vídeo en esta ocasión vamos a darle un toque vamos a seleccionar lona lona aquí te va a indicar a dónde va a ir ese vídeo si tú lo estás poniendo como vídeo normal entonces se puede poner en la marca de agua en cualquier esquina y se va a ver si tú te tratas de poner la marca de agua por ejemplo en otro por ejemplo si lo estás poniendo como un real o como un short entonces puedes escoger esta esta este formato que está como 9 16 que es el formato para poner un real una historia etcétera dependiendo qué formato tú estés utilizando para poner ese vídeo aquí el formato que ya hayas escogido a cómo vaya a ser el vídeo es cómo vas a poner en la marca de agua por ejemplo aquí yo estoy escogiendo el 16 por 6 verdad que ese es el formato que yo estoy utilizando para los vídeos bueno ya que tú lo tengas pues lógicamente es que traer tu marca de agua o tu logotipo o lo que tú tengas en esta ocasión yo voy a poner aquí un logotipo por ejemplo este logotipo de aquí haz de cuenta que este mi mi logo este mi marca de agua que quiero poner y tú ya lo puedes poner en cualquier a en cualquier tamaño en cualquier posición que tú vayas a poner el logotipo si lo vas a poner aquí arriba en esquina acá abajo o sea quiere decir que al momento que tú vayas a poner un vídeo lo estás poniendo con este porcentaje con este con este mismo tamaño que tiene que ser el de el que tiene que ser para verse en la televisión o verse en cualquier computadora como vídeo ya si tú lo quieres poner diferente por ejemplo yo lo pongo aquí en esta esquina lo vamos a poner aquí en esta esquina aquí vamos a poner el logotipo ya que está en esta esquina tal vez tú dices no no lo quiero yo para para youtube lo quiero para para instagram bueno regresar de nuevamente a la lona y selecciona lo que es en instagram al momento que seleccionó en instagram ya ves que me desaparece también la marca de agua tamaño de la lona no es al que yo estaba poniendo entonces la marca de agua ya me aparece en la parte de abajo si tú lo pones aquí en la parte de abajo entonces no te va a salir ya te va a salir dependiendo de qué tamaño está el vídeo y así tú lo quieres componer entonces solamente aquí ya lo pones en la parte de abajo porque este es el formato que tú vas a estar utilizando al momento que te pongas un vídeo ya el vídeo que yo tengo aquí mismo pues ya me sale un poquito más grande y aquí yo tengo que moverlo o tengo que hacerlo o cortarlo para que quede en ese mismo tamaño en esta ocasión como escogí este tengo que escoger esta parte solamente y ya me aparece la marca de agua adentro del vídeo a como quiero que se vaya con tu poder aquí aquí tengo un un drone short que estaba yo tomando por ahí de un comercial que yo hice aquí para todos para las personas que me contratan para hacer comerciales entonces yo le hice un comercial ahí a esta bebida así que es bien facilito cómo hacerlo amigos así que tú lo puedes hacer solamente tienes que informarte tienes que verte mejor dicho que lona o qué tamaño tú vas a ocupar para poner el vídeo si tú quieres una de reels o para leer historias entonces aquí tenemos el formato la lona mejor dicho a la marca de agua te aparece también acá abajo siempre la marca de agua siempre se tiene que aparecer lo dejas en una esquinita dependiendo del tamaño que tú lo vayas a poner y ya te va a aparecer también ahí el logotipo ya dependiendo el tamaño que tú vayas a poner el vídeo por ejemplo aquí tengo que poner el mismo tamaño del vídeo para que así ya me salga completamente y ahí te sale ya y te abarca todo lo que es o mejor dicho todo lo que te abarca es el proyecto a como tú lo vayas a poner en cualquier plataforma y ya la marca de agua por la puedes poner en esquina la puedes poner también en la parte de arriba la selecciona pues aquí arriba en medio acá en otra esquina o acá abajo dependiendo donde tú la vayas a poner lo más importante es que tú tengas o estés poniendo también ese vídeo al momento que tú pongas ese vídeo trata de ponerlo con ese mismo formato y a dónde vaya a ir a qué plataforma de las redes sociales tú la vas a ocupar es bien facilito déjame saber si te sirvió de algo pero antes que eso antes que tú vayas a poner algo de logotipo o la marca de agua asegúrate qué proyecto tú estás haciendo y para dónde va a ir ese vídeo si va a ser un vídeo si va a ser un short si va a ser solamente algo más pequeño es ahí donde tú vas a poner ya tu marca de agua dependiendo qué formato tú estás ocupando para las redes sociales regresamos un nuevo vídeo como sea por aquí vídeo que la veo si yo soy más